Hola amigos, hoy vamos a actualizar dos aplicaciones de nuestro teléfono celular y vamos a tener las versiones de MIUI 15 en estas dos apps. ¿Quieres saber de qué se trata y cómo tener estas aplicaciones versión MIUI 15 en tu teléfono? Pues no te hago esperar más. Por cierto, vienen con nueva función e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, vamos a actualizar aplicaciones de nuestros dispositivos de Xiaomi. Para este ejemplo les voy a mostrar que aquí en el Xiaomi 13 Lite, mi teléfono personal, ya estoy utilizando estas dos actualizaciones que les voy a enseñar. La primera actualización es acerca del reloj. Y es que como ustedes pueden ver, aquí en la parte de arriba me aparece algo nuevo, una nueva función que ha sido añadida y que dice hora de acostarse. Es muy aparte que las horas de la alarma que están debajo. Si quieres saber cómo tener esta función, ahora lo vamos a hacer. Y la segunda es esta de por aquí, cuando yo ingreso a la aplicación de temas. Y es que ahora en la aplicación de temas me aparecen tres menúes en la parte inferior. Uno, dos, tres. Mientras que en las versiones antiguas solamente me aparecen cinco. Creo que no solamente, sino que me aparecen más funciones. Muy bien, voy a hacer todas esas actualizaciones aquí en el Xiaomi 12T Pro. Así que vamos junto conmigo. Lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Pero antes de ir, quiero mostrarles que yo en la parte superior de este dispositivo no tengo la opción que dice hora de levantarse. Sino que tengo de frente todas las alarmas que acabo de programar. Así que lo que vamos a hacer es vamos a actualizar nuestra aplicación del reloj. Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Muy bien, es link directo y tiene por nombre Mi Reloj Versabala. Es la versión global. Así que si uno de ustedes quiere preguntar qué versión es, es la versión global. Chicos, la más actualizada va a estar en su idioma. Le doy tap en descargar y lo único que tengo que hacer es darle aquí donde dice descargar de todos modos. Versabala, pero qué pasa si es virus. Yo lo estoy descargando juntamente con ustedes. Primero lo pruebo, luego lo subo y luego lo vuelvo a descargar juntamente con ustedes. Ya descargó, así que le voy a dar tap a abrir desde aquí. Recuerden que nuestros teléfonos de Xiaomi tienen el antivirus Abbas. Así que está escaneando si tiene virus. Y si tiene virus nos dirá que es una aplicación maliciosa. Así que no se preocupen, lo estoy instalando del link que les estoy compartiendo también a ustedes. Ahora le doy tap en abrir y como ustedes pueden ver me aparece una nueva función en la parte de arriba. Que dice es importante dormir bien. Esta es la nueva función. Parece que esta función va a venir en MIUI 15. Así que tenemos el reloj de MIUI 15 aquí con nosotros. Dormir bien es importante. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ingreso ahí? Aquí yo voy a gestionar mi horario de dormir. De esta manera el teléfono me va a avisar que una vez que llega mi horario de dormir. Me va a avisar que ya debo de ir a acostarme. Y al momento de levantarme también por ahí me puede llegar una notificación de que ya es hora de levantarse. Entonces le voy a dar tap en comenzar. Y aquí yo voy a programar aquí como dice cuando irá a la cama. Muy bien, por lo general a las 23 horas. O sea a las 11 pasado el meridiano. Y le doy en siguiente. Luego me dice cuando se levantará. Por lo general es a las 7 con 30. Vamos a ponerlo por aquí. Y le doy a siguiente. Y aquí nos dice tu duración de sueño será aproximadamente de 8 horas con 30. Y es recomendable dormir entre 7 y 9 horas. Así que estoy dentro del promedio. Y cuando le doy en siguiente me dice todos los días o de lunes a viernes. Solamente tiene dos opciones. Le voy a dar todos los días aquí y le voy a dar en siguiente o próximo. Cambiar al modo no molestar mientras duerme. Esta es una función bastante interesante chicos. Aquí yo lo voy a hacer con ustedes. Dice los tonos de llamada, los sonidos de notificaciones y la vibración serán silenciados hasta que se despierte. Eso significa que si yo le doy aquí el modo no molestar. Todos los días entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. El teléfono se va a poner automáticamente en el modo no molestar. Eso significa que si hay una llamada o hay mensajes en el grupo de whatsapp. Esto no va a sonar. El teléfono va a estar tranquilito, calladito para que podamos dormir bien. Entonces ahí ustedes pueden poner, quiero el modo molestar automáticamente mientras duermo o no. O de esa manera puedes programar tu modo dormir más tarde para que durante toda la madrugada tu teléfono se ponga en modo no molestar de manera automática. Lo voy a dejar aquí en modo no molestar y le voy a dar en próximo. De esta manera ya me sale el último anuncio que dice que duermas bien, sigas un nuevo horario para acostarse y así funcionar de la mejor forma posible. Listo, muy bien y ahora es cuando ya me aparece este nuevo menú. Como ustedes pueden ver de la mitad para abajo me dice alarma, mientras que de la mitad para arriba me dice hora de acostarse. Ahí ustedes lo pueden ver y cuando yo ingreso me sale este nuevo menú que está espectacular. Y aquí nos dicen o reproducir alarma a la hora de despertarse. No, no quiero reproducir alarma o si quiero reproducir alarma depende de cada uno de ustedes. Está bastante interesante. Ahora vamos con la siguiente actualización que es de la aplicación de temas. Si ustedes van por aquí, ustedes pueden ver que mi aplicación de temas me aparece 5 menúes en la parte inferior. Temas, fondos de pantalla, notificaciones, fuentes de texto y mi cuenta personal. Vamos a actualizarlo, espero que realmente me salgan ahora el nuevo menú de temas. Si no es así va a depender entonces de cada dispositivo. Como actualizo la aplicación de temas, vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y cuando ingresemos nos va a aparecer algo como esto. Mi tema Fersabala. También es la aplicación de temas global chicos, así que no se preocupen. No es la alfa, no es la beta, no es la china, etc. Es la versión global, la versión creo que también se conoce como release. Así que le voy a dar tap aquí en descargar. Recuerden que aquí le voy a dar también en descargar de todos modos. Y que al final el antivirus Avas que tienen nuestros teléfonos de Xiaomi lo van a analizar. Yo lo estoy descargando del mismo link juntamente con ustedes. Y le voy a dar tap aquí en abrir archivo. Actualizar la aplicación de temas. Como vimos en un inicio me aparecía 5 menúes. Entonces espero realmente que me aparezcan los 3. Y si no es así va a depender de los modelos del teléfono. Ahí está analizando la seguridad si es que hay algo malicioso. Ha probado y le doy tap en abrir. Y como ustedes pueden ver efectivamente ya me aparecen los 3 menúes. Así que si quieres tener actualizada tu app de temas y tu app de reloj. Solamente tienes que darle tap en los links directos. Y si te gustan los links directos déjame un comentario para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Deja un comentario para que YouTube pueda recomendar este video a más personas. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chao, chao.